Hola amigos ¿Cómo están? Tus riñones son vitales y ayudarlos a mejorar su función y protegerlos es una prioridad para nuestra salud general, bienvenidos a mi canal Ana Contigo si aún no te has suscrito al canal hazlo en este momento para que luego no se te olvide y toca la campana para que te avise cuando lance otro video, también quiero recordarte que en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces o links que te llevarán a otros videos relacionados al tema de hoy y ¿Cuál es nuestro tema de hoy? La salud de nuestros riñones, vamos a hablar de aquellas sustancias que afectan su buen funcionamiento como el ácido úrico, las purinas y las sustancias que producen deshidratación, también te voy a recomendar algunos alimentos e infusiones que te van a ayudar a mantener su buen funcionamiento y si ya tienes problemas en los riñones también este video es para ti y sin más comenzamos los riñones son dos órganos en forma de frijol que se encuentran justo debajo de tu caja toráxica en cada lado de tu columna vertebral y se encargan de filtrar hasta 150 litros de sangre eliminando los desechos a través de la orina, son responsables de mantener los niveles apropiados de pH y de balance de electrolitos es decir porcentajes de sodio, potasio y fosfatos, hay alimentos que nos ayudan a mejorar su función, unos son más útiles para controlar la presión arterial, prevenir cálculos renales y reducir la producción de ácido úrico, ya vamos a hablar de esto más adelante así que quédate hasta el final para que se entienda bien el tema. De base es importante tener en cuenta tres fundamentos en nuestra alimentación que ayudan a protegerlos, el consumo de proteínas animales, no es necesario que elimines todas las carnes pero si es necesario equilibrar su consumo porque ellas producen ácido úrico, el ácido úrico es un desecho metabólico que normalmente se elimina del cuerpo y que se produce en la descomposición de una sustancia que se llama purina y que están presentes entre otras fuentes en todas las carnes aves de corral, pescados y mariscos, en la carne de los órganos como el hígado, el riñón, el corazón, los sesos, las mollejas, también muchos mariscos y peces grasos son ricos en purina incluyendo el bacalao, el cangrejo, la langosta, el pargo, el salmón, el arenque y la caballa, el atún y la trucha. Dentro de los peces con mayor contenido de purina tenemos a las ricas sardinas y a las anchopas. La recomendación es restringir la proteína a un máximo de 50 gramos si se padece de alguna enfermedad renal. La fructosa. Cuando se metaboliza la fructosa también se produce ácido úrico, además se aconseja evitarla porque ya hemos visto en todos mis vídeos su relación con la diabetes tipo 2, la obesidad, el hígado graso no alcohólico y adicionalmente con la hipertensión arterial, así que la recomendación en este sentido es bajar el consumo al máximo o sustituirla totalmente por otros endulzantes como la stevia que no produce los daños del azúcar de la fructosa. Vegetales. Los espárragos, guisantes, frijoles blancos y lentejas, los chícharos, espinacas, la avena son alimentos de origen vegetal que contienen altos niveles de purina, así que también se deben consumir con moderación para que no den problemas. El agua. Es importante mantenerse hidratado porque es una de las formas más efectivas de evitar la precipitación del ácido úrico, lo ideal es orinar entre 7 y 8 veces al día, sobre todo mucha atención en los meses más calurosos o cuando realizas ejercicio físico o trabajas bajo el sol por ejemplo y ni hablar de si tienes algún cuadro de diarrea o vómitos porque es una de las maneras más rápidas de que el cuerpo se deshidrate, por eso también se deben evitar las bebidas alcohólicas que provocan deshidratación y sobre todo la cerveza porque además contiene muchas purinas. Cuando las concentraciones de ácido úrico en la orina superan cierto punto ya no permanecen disueltas y pueden precipitarse en una sustancia que no se disuelve y que se convierte en cálculos renales, masas duras que se forman dentro del riñón. El ácido úrico también está relacionado con el desarrollo de gota cuando está presente en grandes cantidades, la gota es una dolorosa afección artrítica e inflamatoria que suele atacar la base del dedo gordo del pie. No solo las personas con enfermedad renal tienen altos niveles de ácido úrico sino también las personas con hipertensión arterial y sobrepeso suelen tenerlo alto. También algunas sustancias como la cafeína y el alcohol y algunos medicamentos son diuréticos y por tanto pueden aumentar la producción de orina y con ello deshidratación, así que atención con esto también. Los riñones producen hormonas que regulan la producción de glóbulos rojos regulando a su vez la composición de la sangre, así como de células que ayudan a regular la presión arterial y la homeostasis, es decir en términos sencillos el equilibrio. Para mantener este equilibrio los riñones desempeñan un papel fundamental, nuestro cuerpo usa calcio y vitamina D en un esfuerzo continuo por mantener la homeostasis de la presión arterial, los riñones hacen que la vitamina D sea útil en el cuerpo conforme la va convirtiendo en una forma activa de distintas fuentes como suplementos o del sol. Las personas que sufren de enfermedad renal crónica tienen bajos niveles de vitamina D, no por falta de absorción o por falta de exponerse al sol sino por falta de su activación dentro de los riñones, así que debemos estar atentos si tenemos bajos niveles de esta vitamina D porque puede ser un predictor de alguna complicación temprana en los riñones. En resumen, en situaciones normales que no requieren beber algún suero, lo ideal es que siempre tomes agua en vez de cualquier otro líquido, este simple hecho mejora mucho la función renal y tu salud en general. Además de monitorear tu consumo de proteínas y de azúcar, de fructosa y beber bastante agua, puedes agregar alguno de estos alimentos a tus comidas para ayudar a estimular el buen funcionamiento de tus riñones, pimiento rojo, apio, berro, calabaza, pepinos, repollo, coliflor, la col rizada, ajo, cebolla, manzanas y el vinagre de sidra de manzana orgánico, bayas, uvas moradas, cerezas, melón, limones y limas, sandía o patilla. También puedes usar el jengibre, la cúrcuma, el diente de león, la cola de caballo, la raíz de malvavisco, la raíz de uva ursi, el trébol rojo, la raíz de aquilea, con muchos de estos puedes prepararte infusiones. Sin embargo hay que decir que aunque todo este tema de la desintoxicación del cuerpo y que si la desintoxicación del hígado, del colon y de los riñones debemos tener mucho cuidado porque no se puede abusar, debemos siempre ver estos procesos con un especialista que nos guíe de acuerdo a nuestro caso particular. Los riñones son sumamente delicados, recordemos que filtran toxinas, minerales que se encuentran en la sangre, así que mucha responsabilidad. La mejor alternativa siempre es la prevención. Mantener el cuerpo hidratado es fundamental para evitar infecciones, formación de cálculos y otros problemas en los riñones, así que mucha agua, poco alcohol y dulce. Amigos, espero que les haya gustado el vídeo, no olvides darle like y compartirlo, si aún no te has suscrito al canal hazlo ahora mismo y toca la campana para que te avise en mis próximos vídeos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, chao.